Hola que tal mis amigos les habla su servidor Armando Rubio en otro programa más de nuestro Oklahoma como ya es costumbre este programa se transmite todos los sábados y domingos en Telemundo tanto en la ciudad de Oklahoma como en la ciudad de Tulsa nuestro único propósito es seguir ayudando a la comunidad hispana para que se den cuenta exactamente las leyes de este país que es lo que tenemos que hacer para poder vivir mejor tratamos de cubrir todos los aspectos de lo que viene siendo el gobierno estatal federal y también lo que viene siendo de la ciudad pero ante todo mucho educación mucho salud y todo eso bueno nuestro invitado el día de hoy es originario perdón de Naco Sonora él estuvo en las fuerzas armadas por 30 años sirvió en el Army y el Air Force lleva 24 años viviendo aquí en la ciudad de Oklahoma y por los últimos 10 años ha estado trabajando como defensor del contribuyente con el IRS o sea el Internal Revenue Service Oficina de Impuestos y él viene a hablarnos acerca de su trabajo que es lo que hace porque su trabajo de él consiste en poder ayudar a la comunidad a todos aquellos que bueno tengan algún problema con el departamento del IRS pero para eso vamos a hablar con el señor Carlos Suárez que él nos va a explicar exactamente qué es lo que hace Carlos muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy este esperamos que la información que usted nos va a dar claro va a ser de mucha ayuda para la comunidad y bueno vamos a comenzar por eso ¿Qué es el defensor del contribuyente aquí en el estado de Oklahoma? señor Rubio el defensor del contribuyente fue establecido en 1997 y fue aprobado por la Comisión Nacional y del Congreso para que el defensor del contribuyente pueda representar a los contribuyentes sin ningún costo ante el IRS es muy importante claro que sí esto es una ayuda adicional del IRS para que ustedes este si tienen alguna pregunta o por ejemplo le están mandando a usted un bill que usted piense que ya lo pagó y que no tiene que pagarlo otra vez bueno pues se puede comunicar con ellos ellos van a analizar su queja por decir así van a ver qué es lo que pueden hacer por usted y por eso es que lo que viene siendo ellos los defensores del contribuyente para lo del IRS es lo que están haciendo ellos bueno pues qué bueno como la voz del IRS en Oklahoma usted está aquí trabajando ¿es parte del IRS usted o no? somos parte del IRS y al mismo tiempo somos independientes para ayudar al contribuyente de la manera que ellos se sientan más a gusto y se sientan con más confianza bueno vamos a decir que ellos es como un abogado para la comunidad vamos a decir que es el abogado del que usted le pueden ayudar sin necesidad que el IRS esté en esto ¿por qué? bueno porque el gobierno federal en muchas instituciones tiene gente que les ayude que están fuera del departamento en este caso del IRS que viene siendo la oficina de impuestos cuando nosotros pagamos impuestos cada año este es el IRS Internal Revenue Service el IRS es lo que tenemos que hacer pagar nosotros y todo eso cuando tiene una queja y no puede usted lograr arreglarlo ahí está lo que vienen siendo los defensores del contribuyente esto es por supuesto sin costo alguno correcto señor Reyes sin costo alguno al contribuyente y una de las cosas que también dijo el congreso que señaló que es muy importante y esencial es el defensor del contribuyente para la protección de los derechos de las personas que pagan impuestos y también da la promoción de la confianza que el contribuyente debe tener con nosotros y también la integridad y la responsabilidad de las cuentas del IRS bueno como ven la verdad es que hay mucha ayuda para todos nosotros muchos de nosotros no sabemos que hay ayuda de ese lado y muchas veces nos cobran y dicen bueno voy a pagar no le hace voy a pagar o no voy a pagar nos metemos en un problema el IRS le va a seguir cobrando intereses en la deuda que usted tiene aunque usted ya la haya pagado entonces puede ir con ellos y decirle que está pasando aquí entonces ellos van a hacer una investigación interna y van a ver exactamente si verdaderamente usted debe ese dinero o no lo debe a lo mejor el gobierno le debe a usted no podemos saber pero para eso eso es lo que están haciendo y que eso es lo que ustedes hacen no correcto bueno y dentro de eso que más hacen como como el servicio defensor del contribuyente otras cosas que hacemos como el estado es como me preguntó anteriormente que estás o el servicio defensor del contribuyente conocido también como tas es si es una organización completamente independiente del IRS pero también a la misma vez somos trabajadores del IRS nosotros lo que hacemos aseguramos que todo contribuyente reciba un trato justo y que usted conozca y entienda sus derechos y esto es importante armando porque es importante para el contribuyente que sepa sus derechos claro que sí es muy importante que sepan nuestros derechos no no más con el IRS también los derechos ante la justicia ante diferentes oficinas del gobierno federal pero lo han hecho con ese fin de podernos ayudar a toda la comunidad hispana ahora ya tenemos a Carlos Suárez que es el que está lo ayuda a usted en español este es muy importante que más adelante tomemos nota y si nos va a proporcionar un teléfono un website se lo vamos a dar usted para que se pueda comunicar con él si es que tiene algún problema pero directamente el contribuyente o sea yo si yo tengo un problema me dirijo a usted o me dirijo a una oficina central o donde tiene una opción se puede dirigir a una oficina central aquí en Oklahoma City o también puede llamar al 1-877-777-4778 y cuando usted hable a ese número por favor pida un representante que hable en español y así su caso lo pueden trabajar en español eso es muy importante porque por supuesto mucha gente nos dice a nosotros pues es que no sé qué hacer porque cuando yo hablo a una oficina estatal o federal todos hablan puro inglés y la mera verdad no estoy no me siento bien con eso bueno pues ellos lo que viene siendo el defensor del contribuyente del IRS aparte bueno siendo parte del IRS es una oficina neutral es una oficina que ellos son los que le están ayudando a ustedes a nosotros para poder resolver ese problema quizá tengamos o no tengamos pero más adelante como lo dije anteriormente ya les dio el número del teléfono yo se lo voy a volver a repetir pero tenemos que ir a una breve pausa comercial y al regresar tenemos mucha más información aquí en Telemundo en su programa Nuestro Oklahoma Nuestro Oklahoma mis amigos el día de hoy estamos hablando de lo que viene siendo el defensor del contribuyente con la oficina del IRS o sea Internal Revenue Service o sea la oficina de impuestos el señor Carlos Suárez nos está hablando acerca de su trabajo que él ha venido haciendo por 10 años en el cual bueno está para servir a todo aquel que tenga alguna pregunta contra el IRS que quiera resolucionar un problema que tenga con el IRS y por eso bueno pues nos dio el número del teléfono que es el 1-877-777-4778 ese es el número y es una oficina nacional y usted les quiere decir bueno pues yo estoy hablando de Oklahoma yo necesito un representante en español y ellos se van a comunicar con ya sea con él o otro representante en español para que le contesten sus preguntas bueno ahora vamos a volver Carlos con las preguntas que es la carta de declaración de derechos del contribuyente y cuáles son los derechos señor Rubio son 10 derechos que tiene el contribuyente el derecho de estar informado el derecho de recibir servicios de calidad de un defensor el derecho de pagar no más de la cantidad correcta de los impuestos que deben y eso se va a encargar el defensor de mirar exactamente lo que debe y también tiene el derecho de cuestionar la posición del IRS y también tiene derecho de ser escuchado y apelar una decisión del IRS en un foro completamente neutral también tiene el derecho del contribuyente y también tiene derecho de llegar a una resolución tiene el derecho que sea su caso completamente privado tenga la privacidad también tiene el derecho de que su caso sea completamente confidencial y también tiene el derecho de contratar un representante si el contribuyente se siente que él necesita dar una persona profesional que le puede ayudar también tiene ese derecho claro que sí claro que si usted tiene una una cuenta por decir así o tiene un caso muy grande de verdad Carlos correcto que se necesite verdaderamente un abogado bueno pues ellos mismos le pueden decir bueno usted lo que necesita es un abogado no es una cuenta de mil dólares o mil dos mil dólares quizás haya que gente que deba mucho dinero 20 30 mil 40 mil dólares al IRS porque no se han pagado los impuestos y eso es una cosa que hemos hablado anteriormente cuando uno persona tiene un negocio tiene un negocio que este es es propietario de él este tiene que pagar sus impuestos mucha gente no lo hace y al final del año dos años se da la cuenta de que debe mucho dinero y que bueno pues tiene que resolucionarlo de una manera u otra eso es muy importante pero lo importante también es estar informado estar informado de su caso de que le está pasando y por supuesto esto como dice Carlos esto es tiene privacidad esto nadie más lo sabe no más que ustedes y el contribuyente exactamente exactamente y estos son los derechos que todos los contribuyentes que vivimos aquí en Estados Unidos y cada estado de cada estado tiene una oficina del servicio del contribuyente y es muy importante que ejercer ejercen sus derechos porque son derechos que el congreso los ha dado si hay alguna información por decir así alguna persona que no sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer para pagar sus impuestos vamos a decir que una persona comienza su negocio y esa persona no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer para pagar sus impuestos hay alguna algunas personas que le puedan ayudar en eso si se trata de educación si los le podemos dar educación y guiarlo de la manera que pueda resolver cualquier negocio con el irs bueno como ven así la ayuda hay suficiente ayuda y es en español y es privada y ustedes pueden usar este servicio es gratis todo esto le pueden ayudar mucho a usted para bueno pues venimos de otros países en el cual nosotros no pagamos impuestos este y que sucede llegamos aquí a Estados Unidos tenemos que pagar impuestos tenemos que pagar seguro social tenemos que pagar seguro impuestos 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 del estado todo eso hace que bueno nosotros completamente entramos en una nueva sociedad en el cual tenemos que seguir esos reglamentos porque si no lo hacemos bueno pues nos metemos en problemas y no queremos meternos en problemas por esa razón es muy importante que síganos los pasos y por supuesto que el señor Carlos Suárez está aquí para hablarnos acerca lo que es el defensor del contribuyente aquí en el estado de Oklahoma con el IRS el IRS por supuesto que es la oficina de impuestos que es la oficina de la de los que colectan los los taxes en los taxes en los cuales los taxes bueno pues pagan las calles la educación pagan todo eso mis amigos vamos a la segunda pausa pero regresamos con mucha más información aquí en nuestro Oklahoma bueno mis amigos después de esa breve pausa les damos las gracias por permitirnos entrar a sus hogares esperemos que este fin de semana le esté pasando muy bien en compañía de toda su familia y que bueno que podamos servirle de alguna manera para poderle ayudar a ustedes que viven aquí en el estado de Oklahoma con preguntas como estas este el defensor del contribuyente quien es que lo que hace quizás yo necesite la ayuda quizás no bueno pero mucha gente que la pueda necesitar por eso es que estamos aquí cuando usted puede pedir asistencia de su defensor del test cuando es cuando una persona debe de pedir la asistencia del test señor rubio lo primero que tiene tiene que ser el contribuyente es tratar de resolver el problema con el área al IRS primero pero si no lo puede hacer entonces venga con nosotros con un defensor que le podemos ayudar que le podemos ayudar y su problema está causando dificultades por ejemplo económicas a usted y a su familia o tal vez su negocio o también si usted enfrenta una amenaza una amenaza de acción adversa contra su negocio usted trató varias veces de comunicarse con el IRS pero nadie le ha contestado otra cosa también si el IRS le da un día y una fecha y el IRS no contestó esa fecha y ese día también puede calificar para el programa de nosotros si usted reúne los requisitos para obtener nuestra ayuda se le asignará un defensor que va a trabajar con usted del comienzo al final su defensor lo escuchará su problema le también le va a ayudar a entender cuál es el problema qué documentos necesita de usted para poder defender su caso ante el IRS y una cosa que es muy importante nuestro servicio es completamente gratis es muy importante mis amigos y lo hemos dicho muchas veces anteriormente aquí que cuando usted esté pagando los incantes usted está pagando los taxes federales o estatales tiene que tener algunos documentos que le diga yo pagué tiene que tener copias de cheques tiene que tener toda la información porque no puede uno saber cuando el día de mañana le dicen usted debe aquí tres mil dólares y usted dice espérame yo ya los pagué entonces usted tiene que dirigirse directamente a la vez de mandar toda la información que usted tiene sobre eso para que lo puedan arreglar pero si ellos no lo arreglan si ellos están tratando y le están mandando cartas vamos a quitarle su casa vamos a vamos a parar su negocio todas esas cosas y usted no logra ninguna una contestación satisfacción a satisfactora para usted bueno pues es cuando usted tiene que hablar con los defensores del contribuyente para que ellos le puedan ayudar una vez más es absolutamente gratis es en español y el teléfono una vez más para que usted se comunique con ellos es el 1-877-777-4778 ese es el número que usted tiene que marcar lo va a ver usted en pantalla para que ellos usted se comunique con ellos pero una vez más tiene que primero recorrer a la IRS y decirle ok cuál es el problema cómo lo puedo resolver solucionar y ya cuando usted tenga la respuesta de ellos bueno pues aquí debes tanto y que diga no ya pagué bueno pues mándanos la información lo manda y ellos siguen investigando y a la hora de la hora sale con que o si es cierto ya pagaste no hay problema pero si le dicen no de todos modos tienes que pagar y tú sabes que ya pagaste bueno hay que recurrir a los servicios del contribuyente verdad correcto señor correcto porque eso es muy importante pero también usted enfrenta una amenaza inmediata en su acción una amenaza por ejemplo que muchas veces dice la gente el IRS me quiere quitar mi casa bueno pues vamos a ver por qué se la quiere quitar ahora hay que entender como lo dijo él anteriormente le van a decir exactamente en buenas palabras entender por qué se hizo esto o se hizo lo otro hay que entender que muchas veces nosotros cometemos los errores y hay que entender también que el IRS comete los errores todos somos humanos pero eso no quiere decir que porque ellos cometan el error nosotros tenemos que pagar por el error o no quiere decir que si yo cometo el error ellos tengan que pagar por el error hay que tener en cuenta eso hay que tener todos los documentos cuando usted hace sus taxes de todo lo que usted está pagando principalmente si tiene un negocio tiene que tener todos sus todos sus recibos de renta de gas de luz de teléfono de empleados de lo que usted está comprando de lo que usted está vendiendo lo que usted está haciendo tiene que tener usted recibos y para eso bueno pues cuando usted va a hacer sus incantex usted lleva todos sus recibos y le dice ok aquí tengo todo y la persona que le está haciendo los incantex hay que tener en cuenta que ellos no son responsables de lo que usted está diciendo porque usted le está diciendo una cosa y puede ser otra vamos a la última pausa y regresamos con más información aquí en nuestro cláfamo y regresamos con más información aquí en nuestro canal bueno mis amigos ya estamos una vez más con ustedes por supuesto dándole las gracias por permitirnos entrar a estos hogares y bueno pues el día de hoy estamos hablando con el señor carlos suárez y él es bien es la internal revenue service oficina de impuestos él es un defensor del contribuyente a pesar de que trabaja para la ir es es una oficina separada de la ir es en el cual bueno cuando una persona tiene algún problema se dirigen a ellos para que les puedan ayudar a qué pasa cuando usted pide cuando a usted le piden ayuda lo que pasa es que van a revisar su caso el defensor va a mirar qué documentos necesita para resolver su caso y entonces le va a pedir esos documentos la mayoría del tiempo cuando se abre un caso con el defensor depende de la emergencia si es emergencia son tres días que le tiene comunicarse y si no es emergencia son cinco días desde el momento que se abre su caso ya cuando su caso está abierto entonces un defensor va a trabajar con usted va a estar con usted desde el principio hasta que se ha resuelto su caso y el defensor la va a escuchar o lo va a escuchar y también le ayudará a entender por qué el IRS le está pidiendo estos documentos bueno pues si usted tiene algún caso como ese es muy importante que se comunique con ellos una vez más el teléfono es el 1-877-777-4778 pero ahora vamos a ver señor Suárez tiene alguna oficina el TAS aquí en la ciudad de Oklahoma si tenemos una señor Rubio está localizada en el 55 Norte Robinson aquí en Oklahoma City Downtown y lo que va a pasar que usted va a entrar primero y se va a reunir con una persona que trabaja para el IRS un representante del IRS entonces este representante del IRS lo que va a hacer es mirar su caso si el representante del IRS mira que usted necesita ayuda y que varias veces el IRS no le ha contestado entonces lo que va a hacer el representante del IRS va a mandar un caso al defensor al servicio defensor al contribuyente entonces nosotros agarramos ese caso lo miramos si entonces usted miramos que varias veces el IRS no ha prometido lo que ha hecho o no le ha contestado entonces lo que hacemos nosotros abrimos un caso en el nombre de usted y entonces cuando abrimos ese caso ese caso va a ser trasladado a una oficina que trabajan casos bilingües porque la oficina de Oklahoma City por lo tanto no tenemos personas que trabajan casos bilingües y para ayudar al contribuyente de su propio idioma es mejor trasladar este caso y un representante de otra oficina le va a hablar directamente a usted pero si usted tiene una persona que lo pueda representar en inglés entonces su caso se trabaja en Oklahoma City eso es muy importante claro que sí es muy importante que tengamos toda esa información una vez más en la oficina que nos acaba de nombrar usted se encuentra en el 55 Norte Robinson ahí en el downtown ahí se encuentra en la oficina usted puede visitarlos una vez más el teléfono es 1-877-777-4778 aparte de lo que usted ya nos ha dicho de todo lo que hacen ustedes que más hacen ustedes también trabajamos casos cuando hay robo de identidad y el proceso de robo de identidad es un proceso que puede durar hasta 6 meses y si usted necesita resolver su caso de una emergencia entonces usted puede calificar si el IRS ya tiene a veces el IRS tiene hasta un año para resolver ese caso y es muy importante que sepa que tiene derechos de venir con nosotros robo de identidad eso se lleve sucediendo más y más principalmente en esta época de taxes en el cual le roban la identidad señor suave muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y ya sabe que le deseamos lo mejor a usted y a toda su familia a todos los del IRS mis amigos nos despedimos de su este su programa nuestro Oklahoma ya sabe que lo esperamos la próxima semana sábado por la mañana domingo por la noche aquí en Telemundo en este su programa nuestro Oklahoma